Eran exhibidos en un puesto de productos naturales y medicina alternativa de una feria realizada en el distrito de Atico, provincia de Carabelí. Personal del surfor y la policía decomisaron 16 partes y piezas de animales silvestres disecados que fueron obtenidos ilegalmente. Son especies de nuestra Amazonía, del área tropical, de la parte norte hacia la selva. Son especies todas de fauna silvestre. Encontramos que definitivamente son animales muertos, pero en algún momento han estado vivos y definitivamente los han tenido que matar para poder exhibirlos, venderlos. Lo incautado era una cabeza y pata de cocodrilo de Tumbes, una cabeza de caimán, dos cabezas de anaconda, una cabeza de boa y cuatro caparazones de tortuga modelo. Cuando es una pata de cocodrilo lo van usando para lo que pueden venderlo, para comenzar, pero además para esto tienen una serie de sus productos. En todo caso van vendiendo pomadas, van vendiendo otras partes de otros animales. También tenemos las pieles que han sido incautadas, entonces venden entre comillas para las curaciones, para los golpes, fracturas, pero además esto lo venden como amuleto. También había un ocelote. Es un leopardo espardalis. El proceso de taxidermia que sufre este espécimen no ha sido el perfecto. ¿Por qué? Porque no debe formarse este tipo de cuello, este tipo de cintura. Esta es una taxidermia para exhibición. González comentó las acciones legales contra quienes tenían en posesión estas especies. Ya se ha iniciado el proceso administrativo sancionado y ya se ha iniciado en todo caso el proceso de sanción hacia ellos. Las referidas piezas serán llevadas al Museo de Historia Natural de la UNSA, ciudad de Arequipa, para que los estudiantes de biología y otras especialidades realicen sus estudios.